¡Pásatela bien! ¡Tenemos tu lugar! ¡Es tiempo de divertirnos! ¡Para un mundo feliz! Televisa Niños presenta Bien importante y libre acceso es una asociación que sufrió hace más de 10 años Y que ha luchado porque en los lugares públicos de nuestro país, así como en los edificios Se eliminan las barreras que impiden el paso a las personas con discapacidad Que ese es un tema que se va a abordar en Aventuras en el Tiempo Y me da muchísimo gusto que lo tengan de hacer esta conciencia Porque hay veces que ni los arquitectos, ni nosotros mismos Si vamos en la calle y no le damos el paso a la gente con una discapacidad O no tratamos de ayudaros y sí deberíamos de hacer Así que qué bueno que estén tomando esta conciencia en esta tecnología Volamos la bata Las personas con discapacidad deben ser Flash informativo Hola amigos, ¿saben? Si Varda y Mariana tienen una nueva cara Vamos a conocerla No se lo pierdan esta semana No te pierdas a Daniela Luján en todo que se está recta ¡Únete a nosotros! Lunes a viernes 4 de la tarde Canal de las Estrellas Desde la novela en el foro 1 de Televisa San Ángel Saludo a Belinda, Christopher, Maribel Guardia y a Gerardo Murguía Y claro, también cantaron juntos Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Discapacidad no se perde La boda No se va a hablar Vamos ya Luchando por siempre La boda La boda La boda ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso es lo que yo le he escuchado! ¡Primen! ¡Mis! ¡Hola, rostro! ¡Rostrala! ¿Le tomaste fotos? ¿Le tomaste fotos? ¿Le tomaste fotos? ¿Por qué me va a venir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, claro. Me moría por unos y tomates. Oye, Rolis, no te vas a vengar del jamón y del chori, ¿verdad? Pues me cayó mal lo que son a mis espaldas, pero dice el padre que lo hacen por ayudarme. Pues claro. Imagínate que te agarra la policía en vez del padre Adrián. Ya no me regañes, Carmelita. La verdad es que ya me di cuenta que es buena onda ese padrecito. Estoy orgullosa de ti, Rolis. Mira, también te traje una carta. No la le haces hasta que me vaya porque me da pena. Carmelita. Eres Carmela, pero para mí eres como un caramelo. Dime cosas más bonitas, Rolis. Tus cachetes son como... como dos algodones de azúcar. Y tus ojos... tus ojos brillan como caramelo macizo. Y tu nariz es como... como... Ven, vamos por tus danoninos. Con danonino todos los días los ayudas a crecer porque está hecho con casi cuatro veces más leche que un yogurt. Blancanieves. ¿Enano? Ex-enano. Danonino, para crecer en grande todos los días. ¿Con grises? ¿Con grises qué creen? Acaba de llegar una carta del tipo estatal de Veracruz y dice... Debido a las llamadas y peticiones de los niños de Veracruz... ...nos permitimos hacerles la invitación para llevar a cabo el capítulo final en vivo de la telenovela... ...número uno del país. ¡Cómplices al rescate! ¡No, no! Y al término se realiza un concierto musical a beneficio... ...para llevar a cabo la construcción del mayor número de albergues... ...que beneficien a jóvenes estudiantes veracruzanos que viven en la tierra. Esperamos contar con su entusiasta apoyo firma... ...el doctor Rafael Grajales Sanzores, director general del DIF. ¡Qué bien! Veracruz, estaremos contigo para apoyar esta grande causa... ¡Sí! ¡Cómplices al rescate! ¡Vera Cruz! ¡Vera Cruz! ¡Vera! ¡Pesadilla! ¡Ay, mi peor pesadilla! Una vez que yo estaba chiquita, soñé con la bruja de Blancanieves... ...y te lo juro que me estaba muriendo de miedo. ¡Estaba en mi cuarto la bruja! ¡Ay, Nani, es horrible! Esta sí fue mi peor pesadilla, pero fue como cuando tenía como 10 años. ¡Ay, bueno, pues! Bueno, nosotros seguimos no soñando pesadillas... ...disfrutando de este maravilloso desfile... ...por un mundo peligro. ¡Ya estamos con ustedes, Juanjo! ¡Y desde la goliza! Gracias, Gaby. Importantísima la labor de Gaby... ...porque está justamente ahí... ...en donde están nuestros artistas... ...en primera mano teniendo... ...pues las impresiones de este desfile tan impresionante y tan importante. Claro, y aparte está sintiendo el ambiente... ...está rodeada de gente... ...está en un lugar estratégico... ...para que ustedes también puedan sentirlo en casa. Y con estas imágenes y con esta emoción y alegría... ...nos vamos a un corte comercial... ...y regresamos rapidito. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Nosotros continuamos, a ver... ...me voy a bajar rapidísimo... ...para irme al carrito de... ¡Ay! Con mis amigos Pato... ...el menor domo y Anaís... ...a ver... ...alegria, emoción y momentos inolvidables... ...revivenlos en el especial... ...cantemos con... ...amigos por siempre... ...lo que viste y lo que no viste... ...este sábado a las 4... ...por el canal de la... ...es una carrera similar a ellos... ...que bueno, son unos maestros. ¡Mucho más techo de menos! ¡Esperamos en nuestra próxima emisión! ¡Felizidades, Pablo! ¡Esto! ¡Uh! ¡Esto! ¡Pablo! ¡Esto! ¡¿Cómo te sientes?! ¡Muy feliz! ¡Voy a gastar 8.000 pesos! ¡¿Qué vas a estar con tanto dinero?! ¡Lo voy a guardar en el banco! ¡En el banco! Y te vas a comprar muchas cosas después, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bien, George! ¡Hay que agradecer a nuestra invitada! ¡Claro que sí, Dani! ¡Gracias, Dani, por haber estado con nosotros! ¡No, muchísimas gracias por invitarme, me la pasé muy bien! ¡Qué bueno! Oye, ¿no importa que te hicimos ahí unas travesuras? ¡No, hombre, para nada! ¡Es parte de la diversión! ¡Y acá te llevas a Rudy! ¡¿Qué tal?! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Está muy bonito, ¿verdad? ¡Sí! ¡Encanta colección, en los también! ¡Mil gracias a Daniela Luján, que estuvo aquí en el reto, Rudy! ¡Mil gracias a Daniela Luján, que estuvo aquí en el reto! ¡Mil gracias a Daniela Luján, que estuvo aquí en el reto!